Buenas tardes, estimados medios de comunicación. En relación a los hechos ocurridos el día de ayer, domingo 4 de junio, en Tixla, nos permitimos informar lo siguiente. Alrededor de las 13.30 horas, la policía del Estado recibió a través del C4 de Chilpancingo el reporte sobre una agresión con armas de fuego que dejó dos heridos en el sitio de combis de la ruta Chilpancingo-Chilapa, mismo que se encuentra en las inmediaciones del mercado Baltazar R. Leiva Mancilla, en Chilpancingo. Al arribar a dicho lugar, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se percataron que los agresores huían a bordo de un vehículo blanco, mismo que, después de una persecución, lograron darle alcance a la altura de la avenida central de la ciudad de Tixla. Sin embargo, en ese mismo lugar, los elementos policiales perdieron de vista al vehículo que perseguían cuando una camioneta Pick-up Ford Ranger, color azul metálico y sin placas de circulación, en la que viajaban cinco personas del sexo masculino, los enfrentó abriendo fuego con armas de grueso calibre contra el personal policial. En esos momentos, los miembros del grupo delictivo lanzaron una granada de fragmentación, retrocediendo con el vehículo para romper el portón de una propiedad contigua al domicilio del abogado Eduardo Catarino Dircio, abriendo las puertas del vehículo y dispersándose hacia varios domicilio, entre ellos precisamente el delante señalado y otros. Continuando con el enfrentamiento. Una vez concluido el enfrentamiento, entre civiles y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, se tuvo un saldo de dos personas civiles fallecidas, el abogado Catarino Dircio y un miembro de un grupo delictivo, así como dos policías estatales lesionados de gravedad. Por ser parado y en un acto inmediato posterior, se logró la detención de una persona del sexo masculino, mismo que estaba en posesión de un fusil AR-15 y varios cartichos útiles calibre .223, y que después del enfrentamiento, intentaba darse a la fuga a bordo de un vehículo centra color gris, que minutos antes le había arrebatado con violencia a un ciudadano de la cabecera municipal de Tixla. Se debe apuntar claramente que la Policía del Estado no cuenta, dentro de su armamento, con fusiles AK-47, los denominados cuernos de chivo, como se difundió. La Secretaría de Seguridad Pública, dentro de su armamento largo, cuenta con rifles de los denominados AR-15 y de los denominados Galil. Es importante señalar que la familia del fallecido profesionista de mérito, Eduardo Catarino Dircio, se negó rotundamente a que el cuerpo fuera trasladado a las instalaciones de SEMEFO para poder practicar la necropsia de ley, así como las pruebas periciales correspondientes. La Fiscalía General del Estado lamenta profundamente la pérdida de la vida del ciudadano Eduardo Catarino Dircio y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, con el compromiso de que estos hechos sean plenamente esclarecidos. El Fiscal General del Estado ha instruido al personal ministerial, pericial y policía de investigación para realizar de forma eficaz, eficiente y con apego a derecho, todos y cada uno de los actos de investigación y diligencias necesarias para llegar al esclarecimiento de estos hechos, de actuar en consecuencia en contra de los responsables. Gracias. Con relación al bloqueo a la autopista del Sol que se suscitó el día de ayer y que coartó el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, se integró una fuerza conjunta encabezada por la Policía Federal y apoyada por elementos de la Policía Estatal y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron un desalojo pacífico sin que se hubiese registrado algún lesionado. En dicha acción se actuó conforme a los protocolos de actuación policial y con estricto respeto a los derechos humanos. Por tales hechos, la Fiscalía General del Estado y además también la Procuraduría General de la República integraron diversas carpetas de investigación por el delito de obstrucción a las vías generales de comunicación contra quienes sean responsables. Por la tarde, las instituciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero determinó tomar el control del municipio de Juan R. Escudero para desactivar enfrentamientos que pudiesen ocurrir entre grupos civiles armados que mantienen una honda confrontación entre ellos y proteger, lo más importante, a la población en general. En el operativo implementado, la Policía del Estado aseguró tres camionetas blindadas y dos vehículos más que fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Reiteramos, a nombre de las instituciones que integran el Grupo de Coordinación Guerrero, nuestro pesar por la pérdida de la vida del licenciado Eduardo Catarino Dircio. Muchas gracias. El día de ayer tuvimos conocimiento de algunos elementos, pero en ningún momento dimos a conocer nombres, respetamos la identidad de la persona y eran considerados presuntos. La Fiscalía General del Estado le corresponde realizar una investigación exhaustiva para determinar si hubiese responsabilidades que sean atendidas y obviamente actuar en consecuencia. Es lo único que pudiéramos atender.